Música Ha pasado un año y se han renovado los compasí Chahumatsu, hemos encontrado a todos los grupos que suben La han cambiado, la comparsa al puerto La hemos encontrado con mucho alete y unos kilitos menos Hemos encontrado a los de Quiñón Con más coloritos y algo juntos Que con, a los musiquistas los encontramos en los ensayos Todas las noches, a Martínez antes Lo encuentro más temprano Y a Antonio Martín a ver si en la plaza nos lo encontramos Si quieres usar el instrumento Metele mano al burto Abre la cremallera Y tócalo con gusto Música 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 Música